Tus cartas Tus cartas Llegan Como en el día que te marchasen Tus cartas Llegan Como en el día que te marchasen Pero tus letras Ya no me hablan como antes Pero tus letras Ya no me hablan como antes Y si en tus cartas No me hablas de amor Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y si en tus cartas No me hablas de amor Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y yo Aunque me olvides Nunca te de olvidar Mi amor Es como el sol Que nunca se ha de apagar Como dice Como el sol de cada día Así es Ramón Toda una leyenda de la bachata El poeta El poeta La guitarra Pero papá Música 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 Sabroso Música 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 Y yo, aunque me olvides, nunca tendré a olvidar Mi amor es como el sol que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides, nunca tendré a olvidar Mi amor es como el sol que nunca se ha de apagar Pero que swing Oye, Ramón Para Vistolo, el italiano Cacerola Suena lo bajo Suena lo marino ¡Bárbaro! 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 ¡Aplausos para guarino! ¡Aplausos para guarino! Me di gusto con guarino ¡El guaro! ¡Saludos! ¡Saludos y al maestro!